La delegación en Tlaxcala de la Cámara Nacional del Comercio y Servicios Turísticos anunció en rueda de prensa este jueves 19 de febrero que, de acuerdo al comportamiento del sector comercial, esperan un incremento aproximado del 5% en el número de afiliados. Joseph Rodríguez Ramos, presidente de la Canaco Servitur Tlaxcala, señaló que pondrán énfasis en el equipamiento tecnológico de las pequeñas y medianas empresas en este año, con las tabletas con Canaco, además de brindarles diversas asesorías. Nosotros esperamos tener un crecimiento alrededor de un 5% comparado al año pasado. Sigue existiendo mucha gente que prefiere hacer su trámite de manera personal, es bueno, no tenemos nada en contra, pero nosotros podemos ayudarles a facilitar ese trámite y este año esperamos rebasar en ese tenor de un 5% de crecimiento, estar por los 1.300, 1.350 negocios. Informó que solo el 35% de los agremiados realizan a través de ellos los trámites de licencia de funcionamiento y más del 60% hace uso de las asesorías en contabilidad, por lo que se encargarán de la promoción. Es un trámite que normalmente año con año todos tenemos que refrendar y que siempre es importante tenerlo al corriente y al día. Aunque sabemos que a veces los trámites de las licencias pueden ser ligeramente más largos de lo que esperamos en cuanto al retorno de la licencia, pues también es importante tener una constancia de que el trámite se inició para que el negocio se encuentre respaldado ante esta situación, ante cualquier revisión que se pudiera llegar a dar o finalmente para que ellos mismos puedan generar más negocio. Otros de los trámites que se brindan son asesorías en beneficio a los afiliados, altas en hacienda, cambios de situación fiscal, agregar o disminuir algunas actividades o responsabilidades dentro de su régimen, pagos de calibración, permisos sanitarios, asesorías contables, entre otros. La verdad es que sí existen beneficios en los que nosotros hemos estado tratando de trabajar. La situación del país y gubernamental finalmente no había liberado mucho de estos recursos. En este momento ya los empieza a liberar, son los que hemos estado gestionando y son los que esperamos que también la gente se pueda dar cuenta que puede obtener más beneficios que solamente un trámite de licencia de funcionamiento. La Cámara participará en cursos de capacitación para el trabajo a los agremiados. Buscará que los precios de algunos trámites en el municipio de Tlaxcala se mantengan como en el 2014, que el mínimo iba de los 600 pesos a más de 3 mil pesos. Para Sistema de Noticias, Dianas en Pualteca.